Un canino de nombre Wilson llegó a las instalaciones policiales en busca de ayuda debido a que poseía una herida causada con arma cortopunzante en la cabeza. En el complejo policial fue recibido por los uniformados de la seccional de carabineros y protección ambiental que le brindaron asistencia médica veterinaria para lograr salvarle la vida. Durante la recuperación médica de Wilson, los guías caninos de la seccional de carabineros le enseñaron obediencia y adiestramiento, así como le brindaron mucho amor y cariño durante su estadía dentro del complejo policial. Hoy, el patrullero Jorge Trujillo de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden decidió llevarlo en adopción y cuidar de él, dentro del seno y calor de su hogar. Bueno, esta es una importante historia que rodea a nuestro complejo. La verdad, este canino Wilson llega a las instalaciones de aquí, de la policía, del departamento de policía Cauca y llega con una herida causada por arma cortopunzante. Esta herida es aquí en la parte posterior de la cabeza y gracias a la acción de aquí de nuestros carabineros, buscamos toda la ayuda pertinente para poder sanar a este canino. En este proceso de sanación y de recuperación, nuestros guías le dan algunos adiestramientos y buscamos la forma de que este perrito sea más obediente. Con el pasar de los tiempos, el señor patrullero Jorge Trujillo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del UNDEMO, de aquí del departamento, lo adopta y se lo lleva para la casa. Con esto, pues es importante resaltar que tiene ya una nueva familia, que hace parte de pronto de un hogar y que hace muy felices a los niños de él. Recordamos a la ciudadanía que hay un acuerdo de ley, el 1774 del 2016, que hace cumplir unas normas en cuanto al maltrato de animales. Importante resaltar que si existen algunas penas privativas por el Código Penal y invitamos a toda la comunidad que si llegan a haber algún maltrato, pues no lo hagan saber a través de la línea 1, 2, 3 o en cualquiera de las estaciones que albergan todo el departamento. ¿La parte noble tanto del camino como del patrullero? Sí, claro, es importante resaltar que fue un proceso largo, que gracias de todas maneras a toda la colaboración de aquí del departamento, de todos los policías, porque vemos varias especialidades metidas aquí en esta actividad, especialmente nuestros carabineros, con la ayuda veterinaria y con todo el cuidado que se le dio al animal, pues ahorita hace parte de una familia y hace feliz a todo el núcleo familiar de nuestra policía. ¿Como policía precisamente hicieron la recomendación a quien lo adoptaron? Sí, claro, lógico, y con esto queremos llegarle a toda la comunidad, decirle que por favor no al maltrato de nuestros animales, antes por el contrario, hay que brindarles apoyo y para eso estamos, nos dimos cuenta que en la tragedia que tuvimos en Rosas, nuestros carabineros estuvieron pendientes de todos los caninos y todos los que salieron afectados de pronto de esta tragedia y buscamos la forma de que ellos los adoptaran. ¡Gracias!